El tiempo para este viernes 15 de marzo viene acompañado con un predominio de cielos nubosos hasta el mediodía que darán paso a intervalos de nubes altas con brumas y nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, no tendremos cambios significativos. En Guadalajara la temperatura será de mínimo 5 grados y subirá hasta un máximo de 18 grados. En cuanto a Molina de Aragón tendremos un mínimo de 3 grados con una máxima de 17. Por último, en Sigüenza dispondremos de un mínimo de 3 grados hasta la máxima de 17. Y no menos importante, los vientos flojos del oeste que tenderán al final del día a flojos variables.